Página 72. 5. Hábitat para la vida. 5.1. Ciudades y Pueblos Habitables. Necesitamos un urbanismo que genere ciudades y pueblos habitables, amables y sostenibles, que giren alrededor de las personas y de sus proyectos vitales. Por este motivo, proponemos un urbanismo ecofeminista que plantea un cambio profundo en la manera de gobernar, pensar y construir el territorio que habitamos. Queremos ciudades que permitan la proximidad y garanticen el derecho al acceso a los servicios públicos esenciales. Vivir bien sin estar obligado a grandes desplazamientos. Para ello, hace falta una distribución de servicios y equipamientos equilibrada en el territorio, que permita un acceso equitativo. Una apuesta por la proximidad y por los ciclos cortos para casi todo. Para la alimentación por supuesto, pero también para el comercio en general, así como para la salud urbana, la cultura, el ocio o el deporte. Para combatir la segregación urbana y la despoblación rural, necesitamos un territorio donde se garantice el acceso a los servicios públicos independientemente del lugar, donde se viva, desde la Cañada Real hasta Ocourel. Un territorio que sea habitable para las personas en los extremos vitales, la infancia y la vejez, y para personas con otras capacidades. Para ello se hace necesario impulsar políticas públicas destinadas a erradicar el chabolismo y la infravivienda, en todo el estado desde un enfoque que tenga en cuenta los derechos humanos. Las redes comunitarias y de apoyo mutuo han sido imprescindibles en la construcción de sociedades colaborativas, tanto presentes como pasadas, y lo serán aún más en el futuro. Las políticas puestas en marcha y afianzadas en estos años por el municipalismo progresista y las ciudades del cambio son muestra de que otro urbanismo, centrado en las personas y sus necesidades, es posible. Por último, es fundamental el derecho de la ciudadanía a una vida saludable. En el contexto de emergencia climática y olas de calor, así como de ciudades con altos niveles de contaminación del aire, las zonas verdes son una fuente de salud y salubridad, y por ello deben ser un derecho básico de las personas. Queremos que nuestros pueblos y ciudades cuenten con más zonas verdes que, además de ser espacios destinados al ocio, sirvan de pulmón y contrarresten las temperaturas extremas gracias a su efecto termorregulador. El acceso a zonas naturales ha demostrado ser un gran proveedor de salud física y mental, por lo que es imprescindible incluir en las políticas urbanísticas la protección de las zonas naturales existentes, la renaturalización de las que hayan sido degradadas y el fácil acceso para toda la población sin que, por ello, se den grandes desequilibrios territoriales. 1. Creación de un programa estatal para los barrios vulnerables. Impulsaremos la creación de un programa estatal de rehabilitación y mejora de los barrios donde se concentra la población más vulnerable de nuestras áreas urbanas. El objetivo será el de mejorar las condiciones de vida de estas personas y reducir las desigualdades sociales, evitar el riesgo de fractura social y hacer frente a la crisis ambiental mediante la mejora de las condiciones de vida. El programa pondrá a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos los recursos y el apoyo. Necesario para desarrollar estas intervenciones a través de convocatorias anuales de ayudas directas. Las administraciones locales quedarán así habilitadas y emplazadas a intervenir en los barrios vulnerables por varias vías, incremento y adecuación de los servicios existentes, cuidado y humanización del espacio público, rehabilitación de viviendas, mejoras en la accesibilidad y la habitabilidad, mejora o creación de zonas verdes, así como actuaciones específicas en materia de medio ambiente, educación y salud pública. Se facilitará la adaptación a los efectos del cambio climático para evitar que éstos tengan un impacto diferenciado sobre la población más vulnerable. Dos, desarrollo de un territorio policéntrico con áreas urbanas mixtas y autónomas. Queremos ciudades y territorios que permitan la proximidad. Para ello, es necesaria una distribución de servicios y equipamientos equilibrada en el territorio, que le permita a toda la ciudadanía un acceso equitativo. Página 73. Hace falta una apuesta por la proximidad y por los ciclos cortos que abarque desde la alimentación al comercio, la sanidad, la educación, el medio ambiente, la cultura, el ocio o el deporte. Tenemos el objetivo de incrementar el tiempo libre de la ciudadanía. Se impulsará la creación de una red estatal centrada en el urbanismo y en la vida cotidiana, compuesta por representantes de consejos municipales de género, urbanismo y sociedad civil. El objetivo es fomentar la formación e intercambio de buenas prácticas, así como la investigación y aplicaciones piloto dirigidas a transitar hacia un modelo urbano sostenible y verde, centrado en los cuidados y en el día a día, y que tenga impacto en la normativa vigente. Modificaremos la ley del suelo en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales para apostar por el desarrollo de ciudades más compactas, garantizando en cada barrio o nodo urbano la presencia de espacios naturales y los servicios adecuados para el normal y completo desarrollo de la vida cotidiana. No podrán faltar espacios verdes cercanos y accesibles, un transporte público de calidad y las condiciones que faciliten y fomenten la movilidad activa. En este sentido se incorporarán nuevos estándares de dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras para las actuaciones urbanísticas, con especial énfasis en la internalización de las externalidades medioambientales, normas actualizadas y de carácter general de protección del paisaje, especialmente del litoral, y restricciones de carácter general a usos y actividades en suelos protegidos no urbanizables. 3. Garantizar el derecho a la movilidad sostenible y a la accesibilidad universal del espacio público. Entendemos la movilidad en todas las escalas, desde la accesibilidad a la propia vivienda, ascenso res, hasta la existencia de una red peatonal cotidiana, segura y accesible, desde redes de bicicletas y carriles segregados seguros hasta un transporte público asequible y rápido. Se debe garantizar la movilidad de toda la población, infancia, mayores, personas con movilidad reducida y otros colectivos que necesiten ayuda en este sentido. Hay que apostar por una movilidad con perspectiva de género, que atienda no sólo al uso productivo sino también al reproductivo, como el trabajo de cuidados no necesariamente profesionalizado. La movilidad con fines de ocio, culturales o deportivos también debe incorporarse a las políticas públicas para reducir la necesidad, o hacer que no sea la única opción, de usar el coche para estos trayectos. 4. Puesta en marcha de una, política de municipios. Apostamos por una política auspiciada desde el gobierno dirigida a las ciudades. Reconocemos así el papel que las administraciones locales tienen que desempeñar en los próximos años en relación a los principales desafíos que tenemos como sociedad. La mitigación del cambio climático y la adecuación a él en un contexto de emergencia, el incremento de espacios saludables o la cohesión social frente al aumento de la desigualdad, entre otras problemáticas, son ámbitos de acción en los que la política municipal tiene una incidencia fundamental. Desde esta constatación proponemos una política orientada a incentivar y ayudar a los entes locales a desarrollar estas líneas de acción claves. Con la implementación de los planes necesarios para alcanzar un reequilibrio territorial y lo más personalizado posible podrán satisfacerse las necesidades de las distintas entidades locales. Se trata de reforzar la red de gobiernos locales comprometida con el logro de los objetivos globales. Los gobiernos locales demuestran día a día el potencial que tiene la acción basada en la proximidad a la hora de contribuir a la resolución de los grandes retos globales. Por ello consideramos que el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de las personas debe llevarse a cabo principalmente a nivel local. Se abre una nueva época, la de una segunda descentralización como forma de democratizar la gobernanza pública a todos los niveles. Esta política de municipios se llevará a cabo en plena coordinación con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, respetando plenamente las vigentes competencias propias de las comunidades. 5. Garantizar los usos sociales del patrimonio público en desuso. Proponemos la creación de un banco de recursos de suelo e inmuebles públicos en desuso y el fomento de los comunes urbanos. Implementarán estrategias para la dotación de suelo público destinado al desarrollo de vivienda social pública, alojamientos dotacionales y equipamientos públicos. Se apoyará a las administraciones locales para que puedan adquirir suelo urbano mediante sistemas de tanteo y retrato, pago de deudas fiscales y otras líneas de actuación en el marco de la normativa vigente. Asimismo, respecto a los inmuebles públicos en desuso abandonados, se impulsará la rehabilitación y la cesión para usos públicos y colectivos, incluyendo las cesiones a colectivos ciudadanos organizados para el desarrollo autogestionado de actividades sociales y culturales. Página 74. 6. Creación de un banco de tierras públicas para proyectos agroecológicos. Proponemos crear un banco de tierras público en el contexto urbano y periurbano para el desarrollo autónomo de proyectos agroecológicos con carácter fijo o temporal, mientras no se da otro uso a estas parcelas. Los proyectos podrán ser gestionados por centros educativos, colectivos sociales o vecinos y vecinas a título individual, con prioridad para aquellos que realicen una labor social con colectivos vulnerables. 7. Recuperación y derecho a uso en la España vaciada. Creemos necesario generar un marco legal, en cooperación con las comunidades autónomas y los entes locales, para el impulso de proyectos de rehabilitación y recuperación de pueblos abandonados o en vías de abandono. Estará dirigido a personas o colectivos y se actuará mediante la presentación de proyectos a la administración pública, que hará el seguimiento de los mismos y que financiará con inversión pública las infraestructuras necesarias para garantizar la conectividad y el acceso. 8. Renaturalización y regeneración urbana con soluciones basadas en la naturaleza. Apostamos por recuperar y mejorar las infraestructuras verdes y azules para fomentar, mediante el impulso de proyectos y políticas que permitan desde nuestras ciudades la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, la reaparición de la naturaleza en entornos urbanizados. Proponemos la creación del marco normativo e institucional propicio para que todas las ciudades desarrollen estrategias de descarbonización, poniéndose metas que permitan llegar a la neutralidad de carbono en 2050, el horizonte marcado por la Unión Europea. Esta renaturalización de los espacios urbanos pasa por el repoblamiento con especies autóctonas, la mejora de la calidad del aire o la creación de espacios de sombra y de bajas temperaturas, con una estrategia no sólo circular, sino también regenerativa. El objetivo sería alcanzar en 2040 el 30% de cobertura arbórea en todos los asentamientos urbanos del territorio español. 9. Marco de colaboración y coordinación de políticas urbanas. Queremos avanzar hacia una gobernanza colaborativa interdepartamental y hacia una gobernanza multinivel en relación al tema urbano, en donde la consecución de objetivos se ponga por delante de la tradicional lógica de defensa de las competencias propias. Así, en colaboración con las comunidades autónomas, los entes locales y la sociedad civil, se avanzará en la constitución de entes metropolitanos para gobernar las áreas funcionales de las ciudades de mayor tamaño. Se incentivará la coordinación de las políticas municipales en estas áreas funcionales, con la participación de todos los agentes implicados. 10. Creación de una red estatal sobre urbanismo y cambio climático. La urgencia de la situación nos obliga a implementar cambios en nuestros pueblos, barrios y ciudades que permitan un mayor control sobre los efectos de las altas temperaturas, las sequías y las lluvias torrenciales u otras situaciones climáticas extremas. Para ello, se propone la creación de una red compuesta por representantes de consejos municipales de medio ambiente, de colectivos ambientalistas y de transformación urbana, cuyo primer objetivo sea impulsar un marco legal que propicie la disminución de los efectos del cambio climático, en nuestros barrios y ciudades. El marco de acción son, el espacio público urbano, calles, plazas, parques, vías de comunicación, y los espacios de lo público, escuelas, mercados, hospitales. Las ciudades deben convertirse en un laboratorio de investigación medioambiental que pueda sustentar, además, un verdadero espacio coeducativo. Estas prácticas servirán asimismo a la mejora de la equidad y la cohesión social, puesto que la brecha existente con las ciudades y los barrios más desfavorecidos se amplía con los efectos, sobrevenidos por el cambio climático, dificultando más, si cabe, la vida cotidiana, el ocio, los cuidados y el trabajo en estos entornos más vulnerables. Página 75. 11. Refuerzo de la capacidad administrativa y técnica de los ayuntamientos. Se llevará a cabo un estudio sobre cómo está funcionando la administración local con relación a la puesta en marcha de políticas urbanas sostenibles, innovadoras e integradas en municipios de cualquier tamaño. Se identificarán los obstáculos y se actuará con el fin de reforzar la capacidad administrativa y técnica de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales. Se contempla el refuerzo de las plantillas a través de un nuevo marco de financiación específico. 12. Situación específica de la Cañada Real en Madrid. Se garantizará el respeto de los derechos humanos en la Cañada Real Galeana de Madrid, restableciendo el suministro eléctrico y abriendo una mesa de seguimiento participada por sus habitantes para realizar contratos de suministro, en cumplimiento de las recomendaciones del defensor del pueblo. 5.2. Derecho a la vivienda. La apuesta histórica por la especulación, el urbanismo sin control y la falta de regulación del mercado inmobiliario ha provocado una situación de crisis habitacional, una crisis que es múltiple y está causada por un modelo inmobiliario que antepone la vivienda como inversional, derecho ciudadano. Además, la crisis de la vivienda no es sólo una crisis social, sino también climática, pues cuenta con un parque de vivienda muy envejecido e ineficiente energéticamente. El problema principal es la dificultad del acceso a la vivienda como consecuencia de los elevados precios, sea en compra o en alquiler. La vivienda es cada día más inasequible para la mayoría de la sociedad. La actual combinación de precariedad laboral y vivienda inasequible produce en estos momentos inseguridad residencial. Inseguridad para trabajadores y autónomos que no saben si van a subirles el alquiler o si no les van a renovar. El contrato, inseguridad para los jóvenes que no pueden aspirar a emanciparse, inseguridad para las familias cuya cuota hipotecaria, como consecuencia de la subida de los tipos de interés del BCE, no para de crecer y que empiezan a tener que escoger, qué factura dejan de pagar. Inseguridad de personas en situación de vulnerabilidad que llevan años en listas de espera para poder acceder a una vivienda protegida. E inseguridad para las personas en situación de sinogarismo para las que tampoco existen sistemas de acogida suficientes. El mandato constitucional, ARP 47 y 33.2 CE, de asegurar el derecho a la vivienda a toda la población y evitar la especulación del suelo se incumple desde hace demasiado tiempo. España destinó en 2022 a políticas de vivienda en sus presupuestos públicos 3.200, 95 millones de euros y 2.636 millones de euros en ayudas fiscales, un total de 5.931 millones de euros, que equivalen al 0,45% del PIB de la economía española. Dicha proporción está por debajo de la media de los países de la Unión Europea, 0,6% del PIB, y, además, durante décadas ha priorizado regresivas bonificaciones fiscales a la compraventa de viviendas, en lugar del desarrollo de viviendas públicas. El resultado de este menor esfuerzo público sitúa a España como uno de los países de la Unión Europea con menos vivienda pública construida. Su peso sobre el total de viviendas principales, 2,5%, es 6 puntos inferiores a la media de la UE, 9,3%, según el Boletín Especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo. Los países de la UE con mayor proporción de vivienda social con relación a su parque de viviendas son países bajos, con un 30% del total, Austria, con un 24% y Dinamarca, con un 20,9%. En el extremo opuesto se encuentran Grecia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta, con un 0%, Rumanía, con un 1,5%, Estonia, con un 1,7% y Croacia, con un 1,8%. España también es el duodécimo país europeo con menos vivienda pública en relación con el número de habitantes, al no llegar a una vivienda de este tipo por cada 100 habitantes. En el otro extremo están Países Bajos, 12, Austria, 10, Dinamarca, 9,5%, Suecia, 8, Reino Unido y Francia, que superan holgadamente la media de la UE, 4. Como resultado de la insuficiente acción pública en nuestro país, los hogares han debido realizar en las últimas décadas un esfuerzo económico mucho mayor y, por consiguiente, se han endeudado. Página 76. Asimismo, se ha producido una elevada extracción y transferencia de rentas en favor del sector inmobiliario, al tiempo que amplias capas de la población han quedado al margen de las ayudas públicas y del derecho a un alojamiento digno. Aunque la primera ley de derecho a la vivienda aprobada recientemente constituye un gran paso adelante, quedan muchos elementos pendientes y necesitamos hacer que dicha ley se cumpla. Más aún si consideramos que el derecho a una vivienda digna y adecuada es precondición del ejercicio y acceso a otros derechos fundamentales y a la dignidad humana. La sociedad española en general, y el sector público en particular, tienen una misión, desarrollar un sistema de vivienda que sea un pilar más del estado de bienestar, convergiendo así con Europa. Y eso significa desarrollar un servicio público de vivienda y una normativa que evite la especulación, proteja a los residentes y garantice la función social de la propiedad, haciendo así efectivo el derecho a la vivienda mediante el diálogo social. Además, es necesario promover la rehabilitación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad, ya que la mala calidad de las construcciones es una de las tres causas de la pobreza energética, junto con la disponibilidad de renta y los precios de la energía. El desarrollo de la vivienda como derecho tiene ventajas desde un punto de vista social, mejora de la equidad del poder adquisitivo y de las condiciones de vida, a la vez que reduce el endeudamiento, y desde un punto de vista de eficiencia económica, acaba con la extracción de rentas, libera recursos para el consumo y la inversión en otras áreas prioritarias, reorienta la actividad bancaria hacia otros sectores productivos y aumenta el uso de los activos inmobiliarios. Para ello, llevaremos a cabo las siguientes medidas. 1. Invertiremos sostenidamente, durante 10 años. El 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un verdadero parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más 2 millones de viviendas protegidas en los siguientes 10 años. A estos efectos utilizaremos toda la capacidad tanto de la SEREV como de las EPS. Sin una inversión importante y constante no será posible hacer crecer el parque de vivienda protegida de alquiler, social y asequible para situarlo a la altura de Europa, así como promover la rehabilitación con eficiencia energética del parque ya construido. Esta inversión tiene un retorno económico a corto plazo a través del ahorro en otras políticas públicas, como son los servicios sociales y la sanidad. 2. Adoptaremos medidas en materia fiscal que incluyan condicionar los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades para las SOCIMIS, EDAPS, y las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios en función del valor social y la aportación al interés general de los proyectos que realicen. Impulsaremos modificaciones fiscales similares en el IRPF para los particulares que riendan. Reduciremos también el IVA para proyectos de vivienda de alquiler social y asequible. 3. Estableceremos un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización ociosos. Coordinaremos los Patrimonios Públicos de Suelo, PPS, de las diferentes administraciones a través de un banco de suelo, con la capacidad de comprar suelos adicionales a los PPS a través de una línea de crédito délico. 4. Declararemos servicios de interés general el conjunto de actividades vinculadas a la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales. 5. Prohibiremos de forma expresa la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las administraciones, específicamente el correspondiente a la SAREB, ADIF y Defensa, salvo su transmisión gratuita a entidades públicas para su transformación en parque público o en proyectos público-privados de alquiler. 6. Realizaremos las modificaciones legales oportunas para que las administraciones públicas dispongan de capacidad para ejercer derechos de tanteo y retracto. Impulsaremos programas públicos de compra de vivienda tanto en situaciones de emergencia, ejecuciones hipotecarias, como desahucios por impago del alquiler, como para fortalecer los parques públicos de vivienda. 7. En las áreas de mercado tensionado, estudiaremos si conviene condicionar las autorizaciones administrativas de compraventa de vivienda a que el comprador resida en la misma, la destine a alquiler habitual de larga duración o a un alquiler protegido. Adicionalmente se estudiarán medidas, anti-flipping, para transacciones corporativas. Página 77. 8. Estableceremos limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la ley de vivienda. 9. Aumentaremos la duración mínima de los contratos de arrendamiento de vivienda tendiendo a que sean indefinidos, con causas de resolución excepcionales para proteger al propietario. 10. Crearemos juzgados especializados en la materia para resolver los conflictos que genere el derecho a la vivienda. 11. Impulsaremos recursos y métodos de inspección para la persecución de las prácticas de acoso inmobiliario, de discriminación en el acceso a la vivienda, así como cualquier otro incumplimiento de la normativa vigente en materia de vivienda. 12. Crearemos un registro obligatorio de fianzas del alquiler y aumentaremos las capacidades de inspección. 13. Impulsaremos un registro de viviendas vacías en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. 14. Modificaremos la ley 12-2023 de vivienda para incluir el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación en pago, obligaciones de resultado para las administraciones públicas en materia de vivienda alternativa frente a los desahucios, movilización de vivienda de la SAREB en coordinación con las comunidades autónomas, regulación efectiva de precios del alquiler y desarrollo de un régimen sancionador. Garantizaremos la fuerza vinculante de los dictámenes de los diferentes organismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, en particular recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 15. Habilitaremos al Estado central o a las administraciones locales a instar a la comunidad autónoma que no lo haya hecho a declarar zona de mercado tensionado en los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos que establece la ley por derecho a la vivienda. Aplicaremos así la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado para garantizar la igualdad de todos los inquilinos en el ejercicio de sus derechos. Adicionalmente, reformaremos el sistema de incentivos fiscales de la ley de vivienda, beneficiando fiscalmente sólo a los propietarios que alquilen sus viviendas al precio igual o por debajo del índice de referencia, establecido en función del 30% de los ingresos de los hogares que alquilan. A su vez, es necesario regular las viviendas turísticas, de habitaciones y el alquiler de temporada para que no sean vías para saltarse la ley, junto a un régimen sancionador y de inspección para garantizar la efectividad de la norma. 16. Convertiremos la SAREB en una herramienta pública que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda. Para ello sus competencias deberían depender del ministerio que tenga las competencias a nivel estatal en materia de vivienda y realizar una gestión activa, con las personas que están en situación de precariedad en viviendas de su propiedad, para gestionar alquileres sociales vinculados al nivel de ingresos. 17. Crearemos un bono de emergencia para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda, habitual que sufren la fuerte alza de los tipos de interés decidida por el BCE. La cuantía del bono será de 1.000 euros por hogar y ayudará a sufragar una parte del aumento de la hipoteca. Beneficiará a los hogares que se hipotecaron a tipo variable en los últimos 10 años por un importe de hasta 250.000 euros y precio de compra de hasta 300.000 euros, que son los que tienen una mayor carga de intereses, un millón de hogares, con un coste global de 1.000 millones de euros, que se financiarán con cargo al impuesto extraordinario a la banca. Página 78. 18. Estableceremos de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas. Las rápidas, contundentes y permanentes subidas de los tipos de interés que ha llevado a cabo el BCE están provocando incrementos de las cuotas hipotecarias inasumibles para muchos hogares con hipotecas a tipos variables. La propuesta de portabilidad de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo pretende romper el corralito de hipotecados en cada banco que ha creado el sector para maximizar beneficios. Se trata, siguiendo la estela de la portabilidad telefónica que tan buenos resultados ha dado, de promover la portabilidad de hipotecas, por novación o subrogación, obligando a que las entidades de crédito publiquen en la CNMC sus ofertas de crédito hipotecario y los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir optar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades. 19. Mejoraremos la información de alquileres y estableceremos precios de referencia. Esta propuesta pretende mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler de vivienda por dos vías. La primera de ellas es mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España. La segunda es establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminando las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y estableciendo un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia. Por otro lado, haremos obligatoria la declaración de zona de mercado tensionado en las áreas geográficas en las que se cumplan objetivamente los requisitos que la ley de vivienda establece, aplicando así la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado sin depender de la voluntad política del gobierno autonómico. 20. Estableceremos un objetivo nacional de solidaridad urbana en eficiencia energética del parque de vivienda existente. 21. Mejoraremos el acceso y la calidad de la vivienda en zonas en proceso de despoblación mediante la puesta en marcha de medidas de movilización de vivienda adecuadas a las características de cada territorio. 22. Incrementaremos las ayudas al alquiler a nivel nacional mejorando la gestión del bono de alquiler joven para garantizar el pago mensual a las personas beneficiarias y estableceremos un bono de ayuda a los hipotecados. En el caso de las ayudas al alquiler, estas tienen que ir acompañadas necesariamente de una regulación de los precios y, en el caso de las hipotecas, es imprescindible apostar por el tipo fijo permitiendo a los consumidores, a través de una portabilidad, el cambio de la cuota hipotecaria de tipo variable a tipo fijo. A su vez, estableceremos la posibilidad de que los consumidores puedan acogerse a medidas de reestructuración y quitas de la deuda hipotecaria. 23. Implementaremos la estrategia nacional para la erradicación del sinogarismo, basado en el modelo Housing First, garantizando el derecho subjetivo a la vivienda. 24. Crearemos un programa de protección para arrendatarios vulnerables que permitirá facilitar el acceso a alquileres sociales en el mercado libre, así como a la red pública de alojamientos y pisos tutelados a personas y colectivos con necesidades específicas, como aquellas en situación de dependencia, las víctimas de violencia de género, las que presenten problemas de salud mental, las de especial vulnerabilidad, las personas solicitantes de asilo, las refugiadas y los jóvenes migrantes emancipados. 25. Desarrollaremos una carta de derechos de los inquilinos. Dotaremos jurídicamente a las asociaciones y sindicatos de personas inquilinas de capacidad de representación, en las negociaciones colectivas con los propietarios y de capacidad jurídica en los procesos legislativos, así como en los planes públicos de vivienda. Página 79. 26. Crearemos un banco público para que contrarreste el oligopolio bancario y se pueda rebajar el coste de las hipotecas, crearlo a partir del ICO y de la red de oficinas de correos. Un banco que también lleve los servicios financieros a la España vaciada. 27. Estableceremos un marco normativo que favorezca la figura de las asociaciones de vivienda, que tiene éxito en Europa, como un modelo de gestión y provisión de vivienda asequible por organizaciones sin ánimo de lucro o ánimo de lucro limitado, especializadas en vivienda. Es fundamental desarrollar herramientas como la financiación pública, los avales públicos, la regulación de la inversión privada de impacto social, la provisión de suelo y un marco fiscal favorable para la provisión de vivienda asequible. 28. Reconoceremos el derecho subjetivo a la vivienda de forma progresiva incluyendo a diferentes colectivos, empezando por las personas en situación de sinogarismo. 29. El derecho subjetivo a la vivienda será satisfecho a través de la garantía de acceso a vivienda pública o mediante ayudas públicas al alquiler en el mercado privado. 29. Desarrollaremos una normativa específica para que en suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida. En este sentido, y con el objetivo de que nadie necesite destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, se destacan las siguientes medidas. 30. Desarrollaremos y haremos cumplir la declaración de mercado tensionado de la ley por el derecho a la vivienda en todos los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos que establece la ley, aplicando así la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado para garantizar la igualdad de todos los inquilinos en el ejercicio de sus derechos. Se trata de garantizar el control de alquileres en toda España en tanto que la competencia de regulación de precios es nacional. Adicionalmente, reformaremos el sistema de incentivos fiscales de la ley de vivienda, beneficiando fiscalmente sólo a los propietarios que alquilen sus viviendas al precio igual o por debajo del índice de referencia, establecido en función del 30% de los ingresos de los hogares que alquilan. A su vez, es necesario regular las viviendas turísticas, de habitaciones y el alquiler de temporada para evitar que sean vías para saltarse la ley, junto con un régimen sancionador y de inspección para garantizar la efectividad de la norma. Constituiremos, en menos de 10 años, un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de 2 millones de inmuebles, con un gasto sostenido del 1% del PIB de media. Este parque público es la clave estructural para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible, movilizando las viviendas vacías, aumentando la oferta pública mediante la compra de viviendas ya construidas o construirlas donde sea necesario. Esto requiere aumentar el presupuesto público en vivienda hasta, al menos, el 1% del PIB, sostenerlo en el tiempo y lograr la cooperación de las diferentes administraciones. Nuestro modelo es Europa, es Viena. Queremos un parque de vivienda a la europea. En materia hipotecaria, proponemos un bono de emergencia para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual, que sufren la fuerte alza de los tipos de interés del BCE, además de una gran pérdida de compra por el alza de los precios de consumo. La cuantía del bono sería de 1.000 euros por hogar y ayudaría a sufragar una parte del aumento de la hipoteca. Beneficiaría a los hogares que se hipotecaron a variable en los últimos 10 años por un importe de hasta 250.000 euros y precio de compra no superior a 300.000 euros, que son los que tienen una mayor carga de intereses. Beneficiaría a un millón de hogares. Tendría un coste de mil millones de euros que se financiarían con el impuesto extraordinario a la banca, por lo que no tendría ningún coste para el contribuyente. Además, es imprescindible establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas y la posibilidad de acogerse a medidas de reestructuración de deudas y quitas hipotecarias. Estas medidas, unidas a otras propuestas, permitirán garantizar la asequibilidad de la vivienda, el acceso a la vivienda sin que la población se vea obligada a destinar más del 30% de sus ingresos en ella, así como ofrecer seguridad, certidumbre y tranquilidad ante las subidas de precios. Todo ello, sin olvidarnos de proteger el planeta, pues damos prioridad a la rehabilitación del parque actual y facilitamos que tanto las viviendas nuevas como las ya existentes sean sostenibles. El urbanismo y la protección del suelo se canalizará, además, sin desatender el diálogo social. Página 80. 5.3. Movilidad sostenible. La movilidad debe ser un derecho básico y de carácter universal, dado que facilita el acceso a otros derechos. La disponibilidad de fórmulas de movilidad accesibles, económicas y diversificadas, sin olvidar la movilidad activa, es una condición previa para multiplicar y mejorar las opciones de acceso al lugar de trabajo, a la vivienda, a los centros educativos y sanitarios, a los servicios comerciales, al ocio, a la cultura, al disfrute del tiempo libre y a la práctica del deporte. Al mismo tiempo, dada la situación de emergencia climática, la movilidad tiene que ser en todo momento sostenible y los sectores de transporte y de movilidad deben alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. En todo caso, en el menor plazo posible. Por tanto, la movilidad debe configurarse como servicio esencial para garantizar a toda la ciudadanía la libre, conformación de la voluntad de circular y de relacionarse de forma respetuosa con su entorno. En consecuencia, los poderes públicos tienen el deber de hacer efectivo el pleno desarrollo de este derecho, sea cual sea la situación económica de la persona usuaria o su lugar de residencia, en condiciones de calidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental y económica. 1. Garantizaremos el derecho a la movilidad sostenible y saludable. Se calificará la movilidad sostenible como un derecho ciudadano con el mayor rango legislativo posible, incluso se trabajará para constitucionalizarlo. Impulsaremos una ley de movilidad sostenible con objetivos de descarbonización del transporte que sean ambiciosos, una ley que considere también la movilidad activa, saludable y segura, que garantice y asegure la accesibilidad y asequibilidad para todos y todas, a través de una oferta social y territorialmente equitativa, que vele por la sostenibilidad económica y el equilibrio financiero de los sistemas de transporte público definiendo, por tanto, las fuentes de financiación. En definitiva, se pretende, por un lado, potenciar al máximo la movilidad activa, caminando y en bicicleta, mediante las infraestructuras necesarias para su desarrollo, y por el otro, poner en marcha un sistema de transporte público con una cobertura y una accesibilidad públicas de carácter universal, al mismo nivel que la sanidad o la educación. 2. Impulsaremos una financiación estatal del transporte público que permita mejorar la oferta, multiplicando las frecuencias y la disponibilidad de servicios, especialmente en los desplazamientos no radiales y en el mundo rural. Convertiremos el transporte público en una alternativa con la misma disponibilidad y calidad del coche, garantizando unas tarifas asequibles y adaptadas a la renta, priorizando incrementar el uso y el aprovechamiento, en especial, de la red ferroviaria de media y larga distancia. En esta misma línea se garantizará la prórroga de las bonificaciones de los bonos de transporte para aquellos, trayectos en los que hayan tenido un impacto positivo en el uso del servicio. 3. Ciudades y territorios cercanos, accesibles y con servicios públicos. Territorios de los 30 minutos. Garantizaremos la financiación de servicios de movilidad suficientes para que la dotación de servicios públicos en el conjunto del territorio esté disponible en un tiempo de viaje inferior a los 30 minutos, con especial atención a las peculiaridades tanto de las áreas metropolitanas como de la España vaciada. Impulsaremos la creación de conexiones intermodales, incluidas las ciclistas, dignas y coordinadas con el transporte de mayor frecuencia y capacidad, para facilitar el acceso a todo el territorio estatal. Trabajaremos para que el tren y el autobús sean modos sostenibles, flexibles y eficientes de transporte. Ciudades de los 15 minutos. Legislaremos para que las nuevas planificaciones urbanas planteen ciudades de distancias cortas a pie y en bicicleta, de manera que todos los barrios tengan los mismos derechos garantizados, servicios públicos, escuelas infantiles, colegios, espacios deportivos y centros de salud, comercio local y espacios de ocio, calles con arbolado, parques y jardines. Se invertirá en la infraestructura necesaria para potenciar al máximo la movilidad activa, redes ciclistas, peatonales, reverdecimiento, calidad estancial, etc. Página 81. 4. Billete único, pago progresivo y digitalización. Promoveremos un proceso de diálogo y apoyo financiero a las comunidades autónomas, las áreas metropolitanas y los ayuntamientos para la implantación de un billete único para todos los modos de transporte, incluidos los sistemas de alquiler de bicicletas públicas, de competencia estatal. Implantaremos modalidades de pago asociadas a la renta y a la disponibilidad de medios de transporte privados. Digitalizaremos los medios de pago, evitando las situaciones de brecha digital. Además del pago, universalizaremos la información disponible de la oferta de movilidad existente de forma clara, accesible y actualizada. 5. Corresponsabilidad empresarial en la movilidad sostenible. 6. Desarrollaremos normativas para la implementación de planes de transporte al trabajo. Las empresas con más de 500 personas en plantilla financiarán de forma finalista y justificada las infraestructuras, los equipamientos y el coste del desplazamiento al centro de trabajo de sus plantillas. Aplicaremos el mismo sistema a los grandes centros de atracción y generación de movilidad, centros comerciales, polígonos industriales, centros logísticos, etc. Impulsaremos la seguridad en la movilidad, dando más protección jurídica a los ciclistas y a los peatones. Aprobaremos una hoja de ruta con el objetivo de reducir la mortalidad y los accidentes, también en las áreas urbanas, con una normativa que proteja a los más vulnerables. Reconvertiremos las infraestructuras innecesarias o redundantes. Con los recursos que se liberen se incrementarán las inversiones en movilidad de proximidad, en la red convencional ferroviaria, en los carriles bus y en las infraestructuras ciclistas. 6. Apostaremos por un sistema de transporte de mercancía sostenible. Obligaremos a utilizar centrales únicas de rotura de carga y distribución de última milla, desarrollo y estabilización de corredores ferroviarios funcionales y bien conectados con los puertos y los centros logísticos. Reduciremos drásticamente los cánones de circulación en líneas ferroviarias convencionales para el transporte de mercancías e impulsaremos la descarbonización de las flotas y la ampliación de la red de ferrocarril de mercancías para que en 2040 el 80% de los traslados de mercancías se realicen a través de este medio. 7. Impulsar el transporte ferroviario. Redirigiremos las inversiones ferroviarias de alta velocidad a cercanías, así como a las líneas de ferrocarril convencional, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años, con el objetivo de solucionar los problemas actuales de la infraestructura, ampliar las redes existentes y garantizar la financiación para mejorar las frecuencias y la calidad de los servicios. Impulsaremos estrategias que promuevan el trasvase de usuarios del avión al ferrocarril, reduciendo las tarifas de los billetes de ave y larga distancia para mejorar la conectividad territorial. Adaptaremos la normativa, las estaciones y los trenes con el objeto de impulsar la combinación, intermodalidad, con los medios de transporte sostenibles, a pie, en bicicleta y en transporte público urbano o interurbano. Garantizaremos la coordinación con otros medios de transporte sostenibles, bicicleta y transporte público, para facilitar el acceso desde los núcleos urbanos a las estaciones ferroviarias. Impulsaremos la intermodalidad en todo el estado, con el ferrocarril como eje vertebrador, promoviendo los trenes nocturnos y fomentando la conectividad transfronteriza de la red española con el resto de Europa. A su vez, llevaremos a cabo cuantas actuaciones sean oportunas para que, en el futuro contrato de servicio público a formalizar con Renfe, se incluyan todos y cada uno de los servicios prestados sobre relaciones ferroviarias declaradas obligación de servicio públicos que afecten a los territorios con despoblación. Página 82. 8. Optimizaremos el transporte marítimo y la gestión de los puertos, mejorando las conexiones de los puertos con su interland, especialmente a través de conexiones ferroviarias. Potenciaremos el transporte marítimo en aquellos casos en los que resulte más competitivo y sostenible, no sólo para el transporte entre la península y los archipiélagos. Daremos impulso a las autopistas marítimas, adecuándolas a los flujos reales de mercancías por carretera, de forma que puedan absorber parte de los tráficos rodados que atraviesan el territorio. Promoveremos la electrificación progresiva de las terminales portuarias y daremos competencias a las comunidades autónomas y a los municipios para que puedan regular el número de amarres de cruceros turísticos simultáneos. Protegeremos la biodiversidad, reduciendo el ruido submarino, bajando la velocidad de entrada en los puertos y aplicando el Plan Safe para prevenir los atropellos de fauna. Restringiremos las ampliaciones innecesarias e insostenibles de los puertos. 9. Reordenaremos el tráfico aéreo y modernizaremos las instalaciones de los aeropuertos para reducir el impacto ambiental. Limitaremos el uso de los jets privados y aplicaremos una tasa creciente sobre los viajes frecuentes en avión, que entraría en vigor a partir del segundo vuelo anual. Eliminaremos los privilegios fiscales del avión e implementaremos una tasa al combustible de la aviación para evitar el dumping económico de este medio en relación a los terrestres. Igualmente, restringiremos las ampliaciones innecesarias e insostenibles de los aeropuertos. Transferiremos las competencias de gestión de puertos y aeropuertos de los diferentes territorios del Estado, para que la gestión sea conjunta con las ciudades en las que se encuentran y cuente con financiación y una actualización de las inversiones. 10. Implementaremos un fondo de compensación territorial por el efecto histórico de las inversiones en infraestructuras de transporte radiales, con el objetivo de compensar a las comunidades autónomas afectadas por este fenómeno. De esta manera potenciaremos los corredores transversales en todo el Estado. 11. Dotaremos al Fondo para la Sostenibilidad del Transporte Público de una financiación inicial de, al menos, el 0,25% del PIB. Además, incluiremos la sostenibilidad social, ambiental y territorial en los criterios de rentabilidad de financiación de las nuevas infraestructuras. 12. Protegeremos al sector del taxi como servicio público esencial estableciendo limitaciones a las VTCA, fin de evitar la competencia desleal y garantizar las mejores condiciones de trabajo. Finalmente, asumiremos las exigencias de la sociedad civil en relación a una futura ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público que contendrá, al menos, los siguientes puntos. Desarrollo de un sistema multimodal integrado de transporte público, social, eficiente, saludable, seguro, sostenible, descarbonizado, asequible, accesible e inclusivo, para todas las personas, también para las mercancías. Concretaremos mecanismos de financiación del transporte público para garantizar la calidad y sostenimiento del sistema, a largo plazo y de forma estable, fijando una aportación mínima y máxima del Estado a la financiación del transporte público. También se concretarán las otras fuentes de ingresos de las que debe nutrirse el sistema. Medidas específicas para garantizar que la movilidad sostenible llegue realmente al medio rural, estando debidamente adaptadas a la propia idiosincrasia de estos territorios, así como fomentar la movilidad eléctrica en todo el territorio. Integraremos la eficiencia energética como eje fundamental de la ley, a. Optando por un sistema multimodal de transporte que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles, el peatonal, el ciclista y el ferroviario. b. Llevando a cabo una firme defensa y fomento del ferrocarril, tanto de pasajeros como de mercancías. c. Recuperando los trenes nocturnos. d. Poniendo a España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril, intentando alcanzar la cuota modal del 18% en 2030 respecto al total de mercancías transportadas por vía terrestre y llegando, al menos, al 35% en 2040. p. 83. Medidas de reducción de los graves impactos sociales, ambientales y climáticos del transporte aéreo. ¿Cómo pueden ser la eliminación de los vuelos domésticos entre ciudades para los que exista una alternativa ferroviaria, adecuada en términos de conectividad y seguridad, y de menos de cuatro horas de duración? Mejora del planteamiento y los objetivos de los planes de movilidad sostenible en relación con el trabajo, para que reflejen la realidad del tejido empresarial de España. Actividad activa frente a la motorizada, especialmente en la planificación del espacio urbano, y volver a incluir el concepto de cero emisiones. Apostaremos por una estrategia estatal que impulse el uso de la bicicleta. Estableceremos un criterio único para la señalización de las vías ciclables existentes y potenciar la creación y la actividad de las entidades públicas, a fin de gestionar las vías verdes, comprometiendo a todas las administraciones en su mantenimiento. Gracias. 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 Gracias.